El doctor Jaime Álvarez Ayas, director de la octava región sanitaria, opinó que es una buena noticia que nuevamente pueda sesionar la Mesa Municipal de Salud de Puerto Vallarta para dar seguimiento a la situación en la que se encuentra este destino en torno a la pandemia y continuar con la reactivación económica. Indicó el doctor que han pasado varios meses sin sesionar esta mesa ya que se instaló con la administración pasada, pero ya se aprobó en Cabildo la reinstalación y falta que el ayuntamiento convoque para que se reúnan todos los sectores de la ciudad. Y necesitamos ponernos de acuerdo e informar sobre todo a la gente de manera verídica, de manera rápida y que la gente sepa exactamente porque también hay alguna desinformación. Entonces aquí es donde aclaramos precisamente en la forma regional y local cómo estamos precisamente en esta pandemia y también nos sirve para seguir reactivando la economía. Comentó que es necesario que todos los sectores participen ya que la pandemia ha pegado a todos, por lo que ahí también se opinan, se implementan estrategias para que disminuyan los casos de COVID-19, por ejemplo. En este sentido, el doctor destacó que los casos, si bien siguen en aumento, la ocupación en el hospital regional es baja con un 36%. Estamos al 36% en el hospital regional todavía de preocupación de camas. Los casos obviamente desde el 4 de enero hacia la fecha se han ido incrementando de manera muy importante y veloz. Afortunadamente la mayoría de los casos han sido tratados de manera ambulatoria, no necesitando ir a un hospital. Sin embargo, pues sí llega a afectar sobre todo a estructuras tanto del trabajo como otras facilidades, como son los hospitales. Cabe recordar que en la reciente sesión de ayuntamiento se aprobó por mayoría simple la iniciativa presentada por la regidora Candelaria Tobar Hernández, presidenta de la Comisión de Salud, a fin de que a la brevedad se ha instalado el Consejo de Salud Municipal 2021-2024 debido a la situación que prevalece de casos por COVID-19. El alcalde Luis Michel resaltó la necesidad de que este organismo funcione a más tardar la próxima semana e instruyó al secretario general Felipe de Jesús Rocha Reyes dar puntual seguimiento a esta iniciativa. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.